Durante el rodaje de la película Troya ocurrió algo muy gracioso ¿Recuerdas la épica pelea entre los actores Brad Pitt y Eric Bana? Ambos decidieron que para esta pelea no usarían dobles de riesgo En su lugar, pelearían ellos, solo que con una condición Por cada golpe accidental, cada actor debía pagar 50 dólares al otro Al final de la pelea, Brad Pitt le tuvo que pagar 750 dólares a Eric Bana Mientras que Eric solo le debía 200 dólares ¿Alguna vez habías visto este animal? Es un skinny pig, una rara especie de cobaya que no tiene pelo Y que luce como un pequeño hipopótamo Estos animales son producto de la intervención humana En realidad no son creación de la naturaleza Durante los últimos años se han realizado cruces selectivos y experimentos genéticos Hasta dar con esta extraña criatura Estos animales tienen la sangre más valiosa del mundo Los cangrejos herraduras poseen sangre azul A diferencia de nosotros, los seres humanos La sangre de estos cangrejos contiene mocianina En lugar de hemoglobina Lo que le da ese color tan extraño Esta sangre es extremadamente valiosa para los científicos Un galón de su sangre puede valer alrededor de 60 mil dólares ¡Qué estupidez! Vení, no te voy a comprar 7 mil cangrejos herraduras por el amor de Dios Aprende más en mi canal de YouTube Aprende más en mi canal de YouTube Aprende más en mi canal de YouTube